Estamos aquí, buenas noches, buenas tardes, buenos días. ¿Cómo están? Donde nos estén escuchando y a la hora que estén escuchando este programa estamos aquí en... La Caja del Panda con Jorge Alís y Andrés Oguina. Y el Dr. Panda, su servidor. El Dr. Panda que está conmigo acá. Estamos aquí desde el Cachafás, en Avenida Italia, en Ñuñoa, Santiago de Chile, Sudamérica. Y con ustedes donde estén en cualquier parte de América y en cualquier parte del mundo. Que de repente nos escucha mucha gente de México. ¿De Australia? De Australia. Le mandamos saludos a todas las personas que están lejos. Y estamos acá con Andrés. Pero conversando con ustedes. Que no se sientan solos. Que no estén solos. Porque aparte, cuando estén solos, tampoco estarán solos. O sea, hoy es un capítulo panda normal. Claro. Sería como... ¡Uy, qué buen nombre! Panda normal. Panda normal. Eso, estamos hoy en la Caja del Panda con el capítulo de Panda normal. Paranormal para ustedes. Entonces, en esta que, en la semana pasada, estando con Andrés, me dejaste rebotando por las paredes. ¿Por qué? Porque empecé a sentir... Sentiste un ruido, ¿no? Sentimos un ruido en el estudio y estamos solos. Pensábamos que estamos solos. Pero no estamos solos porque sentimos un ruido en el estudio. Y ustedes nos ponen la imagen por la cara que puso Andrés. Entonces, bueno, estamos armando este programa de Paranormal. Porque Andrés, la semana pasada, al final del programa pasado, dijo, no estamos solos. Y yo me quedé toda la semana pensando en eso. Claro que sí. Y no hace falta que algo que deseamos o que queremos, que empezamos a ver ese tipo de cosas. Empecé a pensar en eso y empecé a sentir... Que no estaba solo. Que no estaba solo. ¿Sabes por qué me interesa hablar de estos temas? Porque, a ver, lamentablemente, si yo digo una palabra como paranormal, o lo oculto, o lo desconocido, o lo extrasensorial, esas palabras están asociadas a miedo, inmediatamente. Claro. Entonces, no sé, película, actividad paranormal, inmediatamente hay miedo detrás de eso. Sí, sí. O espíritu, miedo. Todo tiene que ir con miedo. ¿Y por qué digo eso? Porque, de alguna manera, las películas, o no sé si son las películas, pero los que han creado estos guiones, han instalado la idea de que cualquier cosa que tenga que ver con una realidad más allá del mundo físico, es peligroso. Eso es lo que se instaló como idea. Entonces, no tienes que explorar posibilidades más allá de la materia, porque es peligroso. Pero no en la ficción. O sea, en la realidad estamos hablando. Estamos hablando, claro, es que la realidad muestra, no sé, para un ejemplo, ya. Yo sé que hay gente que me va a decir que es peligroso, ya no sé. La gente que hace tabla Ouija, por ejemplo, ¿ya? Ah, ok. Lo muestran como que es una cosa del diablo y que es terrible, ya. Y es una metodología que puede ser utilizada hasta para trabajar la telepatía. O sea, es otra cosa, ¿no? No tiene que ir exclusivamente con esa idea que tenemos. O comunicarse con personas de otras dimensiones significa peligro, significa algo peligroso. Puede ser que yo hice la Ouija, me acuerdo patente, era muy chico, tenía 15, 14 años. Y la cosa se movió. Sí, claro. Se movió sola y dijo algo que yo sabía, pero que nadie de mis primos sabía. Ya. Y yo quedé loco. Pero es interesante porque ahí uno podría preguntarse, ¿uno conversó con alguien o uno conversó con una parte de tu conciencia que se manifestó ahí? Eso es lo que sería como diferenciar. O sea, porque la imagen más común es decir, hablé con un espíritu. Y ese espíritu es peligroso. Esa es como la imagen básica. Entonces, han hecho películas de terror en base a este tipo de cosas. Totalmente, sí. Pero hay espíritus buenos también. Es que no hay buenos o malos exactamente. No tienes que ir otra vez con lo mismo. O sea, hay todo lo contrario. Claro. Lo que pasa es que el término podría llamarse entidades en general. Ok. Y hay, porque nosotros estamos acostumbrados a ver la realidad desde el ojo desnudo. O sea, ver la realidad que percibimos dentro del sentido. De la vista, el olfato, el gusto. Y ahí entendemos la realidad. Claro. Pero hay otros sentidos no físicos que nos permiten percibir realidades que van más allá de esta estructura entendida como realidad física. ¿Ya? Y así como existen, por ejemplo, insectos, animalitos, plantas, en este mundo físico, también en otras dimensiones de realidad existen otro tipo de seres que no son animalitos exactamente. Pero son seres vivos también. De alguna manera, más que, no es el término exacto, no es vivo. Son seres relativamente conscientes. ¿Qué significa que no nos morimos cuando nos morimos, entonces? Es que morir es pasar a otro estado. No es morirse en términos como de desaparecer exactamente. Es otra cosa. Como, porque la muerte sería el cierre. Es como el nacimiento. Sí. El nacimiento es el comienzo de esto y la muerte es el fin de esto. Sí. Me encantó el tema de cuando hablamos de los órganos... Cardinales. Los órganos cardinales, los pulmones, que el primer es el primero que... La primera nación es el acto encarnatorio y la última exhalación es la despedida. Pero eso no quiere decir que después se acabó todo. Eso es el tema interesante de esto. Quiere decir que antes de que uno naciera, ¿qué pasaba con Jorge? ¿Había Jorge antes que tú nacieras, por ejemplo? ¿Dónde estaba yo? ¿Antes del año 74? Ah, mentira. No sé cuál es tu... Yo en 67. Bueno, ya. Pero antes de esa época no estaba Jorge. ¿Y dónde estaba? Bueno, esa es una buena pregunta para explorar. También es interesante. Porque todos nos preguntamos qué pasa después. Claro. ¿Pero qué pasó antes de eso? Yo no existía antes del año 75. Por ejemplo, no había ninguna señal de mi existencia. Pero a mí me ha pasado que estar en un lugar y decir, esos déjà vu, yo estuve acá. ¿Puede ser? Claro, claro. Eso también puede ser. Bueno, y ahí hablamos de reencarnación o las diferentes teorías de la transmigración de la conciencia. Pero además de eso, como te decía, todo este universo o toda esta realidad está hiperpoblada de seres. Sí, que están ahí. Que están ahí y que están interactuando con nosotros constantemente. Pero nosotros, de alguna manera, bueno, no somos conscientes de eso todo el tiempo. Y solamente somos conscientes cuando nos da miedo. El duende. Cuando hablamos del duende que me cambia. Duende. ¿Dónde están las llaves? Por ejemplo, claro, porque hay varias categorías, perdón, donde, mira, yo uso a veces la categorización que usa uno de mis profesores que se llama Nahuan, que es un dentista que se dedica al tema del chamanismo. Y se explica que en el mundo no físico hay seres de distintas categorías. Y hay seres que son conciencias que han sido humanas, pero también hay conciencias que nunca han sido humanas. Es interesante verlo así. Los famosos duendes, hadas, también son tipos de conciencia no humana, que habitan en una realidad que es como paralela a esta también. Y también existen seres que nosotros mismos hemos creado con nuestros pensamientos. ¿Qué hemos creado? Sí, nosotros. Se llaman egregores. ¿Qué quiere decir eso? Que un grupo de personas... Harry Potter. ¿Cómo Harry Potter? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué Harry Potter egregores? No. ¿No? ¿Harry Potter no? ¿No? No sé, es que yo no sé. ¿Por qué Harry Potter? Bueno, yo tampoco, pero mis hijos ven y yo miro con ellos. Bueno, o está Harry Potter, ¿sabes por qué? Me van a querer matar acá. Lo que pasa es que para mí Harry Potter... No lo digas mejor. No, claro, porque va a decir... Andrés va a hablar de Harry Potter. No, no, lo que pasa es que es una novela, o sea, interesante, pero poco tiene de conocimiento esotérico. Eso es lo que pasa con Harry Potter. Claro. ¿Ya? Entonces hay novelas y cuentos como las Crónicas de Narnia, por ejemplo, o los cuentos de Terramar, por ejemplo, que dan una cantidad de información exquisita. Claro. Pero para mí Harry Potter, independientemente de lo hermoso gráficamente, la historia... Sí, sí, sí. Es como una novela de misterio con magia. Claro. ¿Ya? Pero importa más el misterio que la magia, eso es lo que quiero decir. Y en cambio, los cuentos de Terramar, que se los recomiendo, son cuatro tomos. Las enseñanzas esotéricas que entrega la autora son maravillosas. Ah, en serio. Hermosas. Hermosas, hermosas. Entonces, y la magia es como el centro. ¿Teníamos más conectados así con... ¿De qué manera esto que nos da miedo, que claramente tenemos miedo a la oscuridad? ¿Viste? Hay veces que... Ahora, yo me ríe. Como el otro día llegó la luz y yo dije, puta, ahora... Antes tenía miedo a la oscuridad y ahora le tengo miedo a que llegue la luz, la boleta de la luz. Ah, la boleta, claro. Porque, en el fondo, la oscuridad para nosotros es como un tema de que... O te lo inculcan ese miedo de que va a llegar el viejo que te va a llevar, te apaga la luz... Pero es interesante porque nosotros venimos de la oscuridad. Venimos de una estructura orgánica oscura. El útero venimos de un espacio sin luz, o con muy poca luz, ¿ya? Y lo que se escribe en las diferentes corrientes, ya vemos la esotérica, es que antes de la luz existía una especie de mar de oscuridad, o de no luz en realidad. Y que de ese mar de no luz aparece todo esto después. Entonces, algo pasa que las historias están manejadas de tal manera que hacen que la gente se desconecte de hacerse estas preguntas, ¿ya? Quiero volver a los griegos, a propósito, que te estás explicando realmente, ¿ya? Que es interesante esto porque muchas de las cosas que nosotros percibimos son creadas por nosotros también. O sea, ¿qué quiero decir? Cuando un grupo de seres humanos, por ejemplo, se juntan a jugar... Vamos a un invento. A jugar Rayuela, por ejemplo, ¿ya? ¿Conocen a la Rayuela nosotros? Sí, obvio. Acá se llama la lucha, ¿no? No, la Rayuela es aquí en Chile, no. No, el luche no, es otra cosa el luche. Pero la Rayuela es la que tiene el número y vos tirás y saltás. Claro, pero en la Rayuela se juega con... ¿Con una tirita? No, no, no. Se juega con una especie de... Es como un peso que se hace con moneda. Sí, sí. ¿Ya? Y se tira en... Hay un número. Claro, pero se tira... No, se tira en una estructura donde... O sea, puede ser con números, pero también se puede hacer en una estructura donde hay tierra. En Fiestas Patrias, muchas gracias. En Fiestas Patrias se puede hacer. Pero esa es otra historia. Lo que quiero decir es que puede ser tenis, Rayuela, lo que tú quieras. Y este grupo de personas empiezan a juntarse todas las semanas a jugar Rayuela o tenis. Y empiezan a tener una identificación con el equipo de Rayuela o tenis. ¿Ya? Y esa identificación empieza a cobrar energía en el tiempo. Y a esa identificación yo le pongo mi energía, mi amor, mi cariño, mi dedicación. Y esa energía que es el grupo de Rayuela empieza a tomar una forma de a poco. Como una especie de ser. Que representa el corazón del grupo del equipo de Rayuela. ¿Ya? Y si esa adoración al grupo de Rayuela se mantiene en el tiempo. Y le pongo mis pensamientos, mi dedicación, mis emociones. Esa estructura cobra vida. Y eso es un egregor. Una forma de pensamiento grupal se le llama. ¿Ya? Y ese egregor puede mantener el tiempo y se sigue nutriendo. Puede tomar tal grado de independencia. Que puede empezar a funcionar casi de manera autónoma al equipo que lo alimenta. Entonces, por ejemplo, los grupos de fútbol, por ejemplo. La Universidad de Chile, la Católica, Colo-Colo. Son grupos de personas con un propósito en común. Donde vierten toda su pasión. Y ese grupo crea una especie de forma de energía. Claro. Que sería como el Colo-Colo, o la Chile, o la Católica, o Cobresalto. Cualquier equipo de fútbol o de otro deporte. Bueno, y esa identidad se alimenta a través de las adoraciones de las personas. La gente cuando le rinde culto a eso, y empieza con la vida propia. Y después trata, por todos sus medios, de no morir. Y eso implica generar alma grupal. Porque cuando hay un partido de fútbol, por ejemplo. Mucha gente se siente como eléctrica en ese momento. Puede ser un partido de fútbol u otra cosa. Entonces, ese Gregor se manifiesta en ese momento y necesita alimentarse para poder seguir viviendo. ¿Ya? Y hay muchos Gregorios. Entonces, puede ser eso, puede ser, no sé, un banco, por ejemplo. Un trabajo. O ciertos, por ejemplo, muchas animitas también. ¿Conocer a las animitas? Tiene mucha fuerza, ¿no? Eso. Claro, sí. Puede ser, Gregor, que vos decís que a veces vos ves a una persona y vos decís, esa persona tiene una forma, pero tiene algo, es como un alter ego como de, que puede explotar. Así que, eso también es como... Es que un egregor no está asociado a una persona individual, está asociado a un grupo de gente. Ah. ¿Ya? Entonces... Cuando se genera una energía grupal, los lobos que se juntan en un estadio, por ejemplo, va, ahí está todo. Ahí está... Ese es un ejemplo. Puede ser otra cosa, puede ser un grupo de gente. Sí, la cola del CESFAN, donde querés putear cuando no te atienden, no te atienden. Claro. Y se genera una cosa de eso. Una cosa así grupal, claro. Una energía grupal. Y esa... O, por ejemplo, personas que, no sé, por ejemplo, una persona se piensa que murió en tal lugar. ¿Ya? Pero no hay antecedentes de eso. ¿Ya? Y alguien pone una velita, por ejemplo. Y una fotito de alguien que no es esa persona, pero pone esa fotito. ¿Ya? Y la gente empieza a poner más flores. Sí. A rezar. Sí, sí, sí. Y a poner, por ejemplo, una petición. Sí. Y la petición funciona. Y la gente sigue haciendo eso, y eso se empieza a alimentar. Y ahí empieza a crecer esta entidad. Y empieza a generar vida propia. Que no es solamente... Porque tal vez esa persona nunca existió. Pero existe gracias a la gente que la adora. Entonces, en la historia de la humanidad, hay muchos seres que son producto de nuestra energía. Y no solamente existieron antes. Como los antiguos dioses, por ejemplo. Que tal vez ellos existieron antes que nosotros. Como fuerzas primordiales, pero algunos no. ¿Ya? Por ejemplo, en las redes sociales. Bueno, la religión también es eso, ¿no? En parte, sí, claro. Lo que pasa es que se supone que en la religión establecería el vínculo entre lo humano y lo divino. Ese es el propósito. Sí. Pero a veces, en algunas religiones, se han creado como seres, ideas de seres que tendrían una acción de regulación de las personas. Como la imagen del diablo, por ejemplo. ¿Ya? Porque en realidad, de esa entidad no se habla mucho en términos históricos realmente. Sino que, más bien, se piensa que fue una construcción de diferentes elementos de mitologías de distintas culturas. Pero sería como, el diablo sería como lo mismo que Dios, pero en la oscuridad. Es que ni siquiera. Porque hay una especie como de dualidad muy extraña. Porque se supone que la imagen que se tiene es de un Dios supremo, que está por sobre el bien y el mal, y crea una entidad que es una oposición a él. Eso no tiene mucho sentido, en realidad. Como, lo que tendría sentido sería que esa entidad creara una entidad positiva y una entidad negativa. Ahí habría dualidad. Sí. Si se fijan, sería como esa imagen. Pero bueno, es parte de la mitología de cada religión, básicamente. Pero lo que te quiero decir es que muchas personas, cuando generan ideas en grupo, y no están conscientes de eso, crean entidades constantemente. Los diputados, por ejemplo. Ahí está lleno de Grégores. Pero ahí se genera una energía de... Depende de las personas. Depende del tipo de energía. Si la gente está enojada, va a ser una energía enojona. Claro, me refiero a como a toda una... Y cuando se instala esa historia, es algo que, como vos decís, toma forma. Esa forma, la burocracia tiene que ver con una cosa así también. Claro, claro. Mira, hay una serie de televisión que se llama, o sea, de internet, que se llama American Gods, Dioses Americanos. Que es de Neil Gaiman, que es el que creó Sandman, que es esta serie que es muy bonita sobre el rey de los sueños. Y ahí se habla como... Se pregunta uno si los dioses son entidades primigenias o son creaciones de las culturas. Entonces creo que se plantea que cuando el ser humano deja de adorar a los dioses, deja de alimentarlos y mueren en las culturas. O son representados por nuestros dioses. Los dioses y los ídolos en la sociedad es como lo mismo, ¿no? Casi. Sí, pero en el pasado remoto lo que se pensaba es que los dioses encarnaban en los ídolos. O sea, cuando uno iba a un templo y había una estatua de un dios, no era el símbolo del dios, sino que era el dios encarnado en la estatua y el templo era su casa. Y los sacerdotes eran los sirvientes del dios. Entonces, ser un sacerdote de una entidad es ser el mayordomo de esa entidad. Y eso es lo que algunas personas no saben. Entonces dicen, yo soy sacerdote de tal dios. Eso puede sonar muy bonito, pero significa que yo soy el mayordomo de ese dios. Y yo tengo que cuidar esa entidad, tengo que alimentarla, muchas cosas. Y alimentarla de alguna manera, de sufrimiento, de pobreza, de voto de castidad. Depende de la corriente, porque esa es una corriente cristiana. Ellos tienen esa imagen de los votos de ese tipo, pero cuando son entidades asociadas a otras energías no es así. No tienen que ir con eso. Porque si hablamos de dioses, son fuerzas primordiales. Entonces, hay fuerzas que son el placer, el amor, la destrucción, las fuerzas de la tierra. Entonces, son diferentes tipos de tributos los cuales están. Y eso yo creo que da lo mismo. Los dioses o las creencias, los seres humanos, van a responder instintivamente a ese tipo de cosas. Como a los diez mandamientos. Si lo habrán puesto es porque, de alguna manera, aunque no sea de la religión católica, no hay mandamientos. ¿En otras religiones? Sí, pero lo que tú estás hablando son los mandamientos de las religiones abrahámicas. Entonces, esos son los que tienen, en este caso, en Occidente, que el cristianismo tiene dos mil años más o menos de existencia. Más de dos mil años. Pero, o sea, mucho más de dos mil años, porque desde la época de Cristo son los dos mil años. Pero los diez mandamientos son más antiguos. Pero no todos los cultos tienen ese tipo de percepción de la realidad. No todos. Claro, porque se manejan de otra manera. Lo hablamos, los mandamientos son justamente... Son reglas. Reglas para funcionar. Para funcionar. Porque estamos hablando de una época también donde, no sé, tú me ponías cara fea y yo te mataba. Pero sí es fácil. Claro. Entonces, mejor no matarás, es mucho más... Si sigo esas reglas, funciona. Pero ahora es diferente. Ahora funciona en una manera distinta. Ah, te matan igual por... Por otras razones. Por vivo a la parte... Porque no te dan likes suficientes. Claro, pero de alguna manera no está... Como que vuelve la historia un poco, ¿no? Claro, pero con otros dioses. Porque en este momento, como dice esta serie... ¿Cuáles son los dioses? Esta serie de American Gods. Sí. Se habla que los nuevos dioses son, por ejemplo, los medios de comunicación. Son un tipo de Gregor. Una inteligencia artificial. Ese sería otro tipo de Gregor, claro. Inteligencia superficial. Eso no alcanza por un egregor. Es muy chico. Pero pará, el algoritmo es como una especie de ese, ¿no? De un egregor total. Lo que pasa es que la tecnología también es un tipo de conciencia, ¿ya? A propósito. Pero que utiliza otro tipo de vehículo para funcionar, ¿ya? Pero como te decía, en este momento estamos... Los humanos, algunos, bueno, tienden a adorar a algunos dioses distintos. Entonces, las redes sociales, la tecnología, ¿ya? Son verdaderas entidades a las cuales se lo rinde culto. Los likes, por ejemplo, también. Esta imagen, esta es una forma de entregar parte de mi energía a aquello. Hace falta que haya un egregor generado. Que son mentiras, que son como bots, que escriben, que mandan cualquier cosa. O sea, para que genere una acción de mierda en un grupo. Claro, pero ahí... Pero los egregor son así como de mala onda, ¿no? No, no, el egregor tiene que ver con... Insisto, tiene que ver con... Mira, cuando es un bot, eso sería como una forma de pensamiento. Que es una cosa individual. Sí. Cuando muchas personas enganchan con eso, se convierte en un egregor. Eso, eso voy. Ya, pero se engancha en el tiempo. Porque si es una cosa que hay que ser rápido, se va a morir súper rápido. Como pasa con las cosas virales, ¿no? Sí. Que desaparecen con el tiempo. Sí. Pero hay un montón de ideas y seres que han sido creados en el tiempo y que no han desaparecido. Que han sido convertidos en dioses también algunos. Y que se creen ellos. Ahora, esto estábamos hablando, bueno, de una cosa grupal. Ese es un tipo de entidades también que existen. Y no todos son malos. No, no tienen que ir con eso. Porque, por ejemplo, mira, una egregor y el viejo pascuero, por ejemplo. ¿Qué? Santa Claus. Santa Claus es Santa Claus, el viejo pascuero, papá Noel. Claro. ¿Quién más? El viejo... ¿El viejo los dientes? ¿Qué? No, pero estábamos hablando de este personaje. El viejo... ¿El viejo qué? El viejo de la bolsa. El viejo pascuero. El viejo pascuero. Claro, él es un egregor. Porque lo que pasa es que, claro, hay una versión histórica asociada a San Nicolás. Perfecto. Sí. Pero una imagen del viejo pascuero que se mete en la chimenea es un egregor colectivo. Que después el comercio lo sigue alimentando. Claro, obvio. Ese es un egregor. Otro egregor es, por ejemplo, el A de los dientes, el trastoncito de los dientes. Ese es otro egregor. También. Claro. Total. Y los niños los pueden ver. A ese grado, porque son entidades que están vivas. Claro. Los reyes magos, por ejemplo... Podrían ser también los negros. En Argentina, mi papá me volvió loco. El niño me volvió loco. A mí me encantaba, pero era como... Ahí está, vení, vení. Me despertaba a las dos de la mañana. Ahí está. Y yo creo que el niño los puede ver. Yo estoy seguro. Yo lo vi. ¿Viste? Lo más probable que lo viste. Hace dos días lo vi. ¿Y qué están haciendo los reyes magos acá? Están aquí. En este momento del año. No, pero... Me pasó de niño. Como, uy, ahí está, ahí está. Pero quiero insistir que existen. Entonces... El Conejo de Pascua, por ejemplo, también. Ahora, el Conejo de Pascua, como está asociado a ciertas fiestas antiguas paganas, hay una parte que puede ser un egregor y otra parte que puede ser un tipo de energía primordial de tiempos pretéritos, asociadas a ceremonias de la naturaleza también. ¿Y Chupacabla? Eso yo creo que es un egregor. Eso creo que puede ser un egregor porque es algo nuevo, ¿no? No tiene mucho tiempo de existencia. Bueno, ahí está la discusión de la criptozoología que lo llaman. La Llorona. Puede ser un egregor también. Lo que pasa es que ahí hay que ver, porque estas leyendas asociadas a personas que han tenido pérdidas importantes, no han podido trascender y se quedan lamentando en el plano físico etérico. Puede que sean otro tipo de seres que se llaman espíritus desencarnados, que son seres humanos que no continuaron su viaje de trascendencia después de la muerte y se quedaron acá. Eso puede ser una Llorona, digamos. Pero si se genera una cultura popular alrededor de ella, podría ser un egregor también. O tal vez hay tipos de Llorona en distintas culturas. Porque el fenómeno de la pérdida de los hijos y el abandono es una cosa transcultural. Yo tenía un amigo mío que se murió, que era paraguayo, y que fue a su velorio y había Lloronas. Claro. Que lloraban, estaban contratadas. Claro. Y era, bueno, también tiene que ver con una cosa cultural. Y un sentido energético también, porque la idea del llanto descarga una energía determinada. Y la idea de los rituales es que se hagan en su completitud, se completen los rituales. Porque eso permite que la vida siga adelante. Entonces la pérdida de los rituales nos ata a una especie de bucle, como una especie de loop de estar repitiendo lo mismo siempre. Sí. Y no avanzar. ¿Y eso tiene conciencia ese ser que no vemos de ese loop? ¿Estás hablando del egregor o de la persona que vive en la...? No, estoy hablando del egregor o del espíritu sin trascendencia que sabe que está en un loop. Porque si vos te dirían ahora... No, algunos no saben. Ah. No, algunos. O sea, si son seres humanos desencarnados, lo más problema es que no saben. Están repitiendo la misma historia. Están repitiendo. Hay un Alzheimer ahí como que te hace vivir lo mismo todo el rato. Un Alzheimer espiritual, claro. Claro, y ahí hay que ayudarlos. Hay formas de ayudarlos también. Pero los egregores no. Los egregores tienen una función y quieren seguir viviendo. Entonces si el egregor de, por ejemplo, de un cementerio, por ejemplo, nació por la tristeza de las personas, por la pérdida, no puede vivir sin la tristeza de las personas. Entonces mientras más gente llegue, llorando va a seguir alimentándose de esa tristeza. Pero también puede ser un egregor asociado a los cumpleaños. ¿Ya? ¿Y qué lo va a alimentar? La reza de los niños, por ejemplo. Los instrumentos musicales. El egregor de... ¿Cómo se llama? De esta manera que se rompe y que se caen los caramelos. Ah, de la piñata. No sé si es de piñata, pero el cumpleaños también es un ritual. Eso es interesante observarlo, ¿no? Obvio. Ahora habría que rezar porque la piñata es típica de México. Viene de allá, entonces ellos deben tener su simbolismo. Esto de romper algo para pasar a otro momento, ¿no? Claro, claro. Es interesante verlo así, ¿ya? Pero, por eso digo, estamos rodeados de seres. Y esos son unos. Esos son unos. Yo quiero ir al que estás en tu casa y vos decís... Yo no sé, hay momentos que yo soy corto de vista, viste que tengo un anteojo. Entonces yo no sé si por el anteojo me pasa algo. Por un lado. Sí. Claro, sí. O vi algo. Claro, sí, se puede. Yo no sé, como que... Lo que pasa es que lo otro que tienes que pensar es que, mira, existen los lugares, también tienen sus genios o su espíritu, ¿ya? Genios, genios loci, creo que se dice en latín, ¿ya? O genio del espacio. Entonces un lugar físico como una casa puede tener una conciencia también que la cuida. Así como, por ejemplo, un patio o el bosque cercano a la casa. Entonces yo veo que tengo a otras personas que atiendo que se han ido en Santiago a vivir a regiones. Yo les recomiendo que conversen con el genio del lugar donde se están yendo. Porque van a convivir con naturaleza y con conciencia viva que está por allá. Las casas también pueden tener seres que están ahí. Y, bueno, ahí hablan de duendes, pero el término exacto no son duendes. Pueden ser espíritus del lugar, de la casa. Y con ellos se puede conversar también. Para que cuiden la casa. Para llegar a algún acuerdo. Pero también pueden ser conciencias de personas que vivieron en la casa. También puede suceder eso. Ah, por ejemplo, hay un sacerdote... ¿Qué pasó? Te cuento una... No, pensé en una toma, así como que te tomen la casa. Claro. Sí. Pero en la película de Beatlejuice. ¿Te acuerdas de Beatlejuice? Beatlejuice, sí. Claro. Bueno, Celosco tiene el autor este. ¿Cómo se llama? Tim Burton. Tim Burton vive en un lugar como... Botétrico. Seguro, ¿no? Sí, como que se separó ahora de su mujer. Pero tiene como un castillo con todos sus personajes. Ay, qué genial. Vive como... Y su mujer vivía del otro lado con una casa... No voy a decir normal porque... Una casa más común. Ya, más común. Y él vivía como en los típicos personajes que... Que uno puede ver. Que conducía. Sí. Claro, pero mira, también hay personas que están apegadas a las cosas. Por eso yo insisto que es muy importante tratar de completar las experiencias en la Tierra. Aprovechar esta experiencia llamada biografía. Porque después de eso no hay vuelta atrás. Y a veces uno queda con cosas pendientes. Y no se quiere ir. ¿Ya? O, por ejemplo, personas que se suelen identifican con la materia. Que es mi casa. Que es mi casa. Que es mi casa. Sí. Qué tanto me costó mi casa. Sí. Me muero y... Y no se quiere ni ir. No. No. Y hay un sacerdote argentino que quería decir que es el padre Yerula. Yerula. Yerula, fíjate. Lo puedes buscar. Y todavía está vivo el señor. Y él es un gran radiostesista argentino. ¿Un gran? Un radiostesista. Es una persona que utiliza ciertas herramientas para... Como el péndulo para evaluar los campos energéticos de los lugares. Perfecto. ¿Ya? Quiero explicar que cuando una casa no se vende, a pesar de haber hecho toda la publicidad posible, puede que esa casa esté tomada por alguna entidad. Que no quiere que se venda la casa. Entonces él es muy genial porque... Se nota que el tipo ha visto de todo. Porque habla muy tranquilo. Y dice esas cosas así como... Bueno, la casa está complicada, está tomada. Bueno, y la arreglas con un símbolo de radiostesia. Y dice así como... Muy tranquilo. ¿Cómo se podría ser eso? Yo no te lo puedo explicar porque yo no soy radiostesista. Eso es que... Lo tenés, estudias, y qué. La radiostesia es una... O sea, los practicantes de radiostesia o radiostesistas... Radiostesia. Radiostesia, como radio. Radiostesia y... Neurol. 88.5. Radiostesia. No. Los antiguos radiostesistas se llamaban rabdomantes o rabdomancia. Era una técnica de adivinación. Que se hacía con una varilla de un arbolito que tenía forma como de una horquilla. Eso es la varilla del saorí. ¿Ya? Y los saorías utilizaban estas varillas para poder, por ejemplo, encontrar agua. Ah, mirá. ¿Ya? O otras cosas. Sí, la, la, la. Y hay otros dispositivos como el péndulo, que se usan también para eso. Y otros, por ejemplo, como... Hay algunos tipos de varillas que tienen como resortes que también se utilizan para eso. Pero cuando vos ves a alguien que te agarra el péndulo y te lo hace... A mí me han hecho el péndulo, ¿no? Agárrame el péndulo. Agárrame el péndulo. Qué fuerte. Yo no lo digas. Tú lo dijiste, tú lo dijiste así. Cochino, cochino. Escuchame. Bueno, mirá los dedos para que esa persona... Siempre lo que me pasó es, a ver si está moviendo esta persona. Es que lo que pasa es que no es que se mueve el péndulo, solo se mueven los músculos de la persona de manera inconsciente. Porque el radiostesista, ¿qué es? Es una persona que se encirla a las radiaciones terrestres y cósmicas. Sí. Esas radiaciones pasan por el cuerpo de la persona y se producen movimientos musculares inconscientes. Entonces, uno puede hacer radiostes sin usar un péndulo. Como te mostré los test musculares, ¿te acuerdas? Sí. ¿Te acuerdas de los muros? Sí, sí, sí. Entonces uno puede hacer... Se puede usar uno como un péndulo también. Bueno, y la imagen que te decía yo es que muchos radiostesistas se dan cuenta con de lugares que están infestados por energía. Y usan ciertos dispositivos que son símbolos para poder movilizar esa energía que está estancada. Sí, pero uno tiene eso. Yo voy a un lugar y eso, bueno, o hay olor a brócoli o si entras a un lugar... Olor a brócoli. Digo, viste que hay lugares, no sé, porque yo era chico y iba siempre a comer a la casa de unos amigos de mis papás que la mujer hacía brócoli. Había un olor a pedo en la casa cuando llegaba... Ah, ya, como brócoli después de... Brócoli hervido. Ah, ya, ya. Por el azufre es el azufre, por el azufre es el brócoli. Ah, mirá vos. El azufre es de una familia que se llaman crucíferas, que son plantas muy caras. Pero cuando usted dice, se habla azufre, se dice que está el 666. Sí, pero eso, como te dije, eso es un egregor. ¿Eh? El 666, este señor es un egregor. Un egregor. Hay mucha discusión sobre el diablo, entonces no lo vamos a decir con ese tema. Pero no es exactamente lo que nosotros... ¿Con qué lo parás? ¿Con un ajo o con la cruz? Es que, como te digo, el diablo en sí mismo, así como tal, 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 no es tan, tan, tan real, el diablo. ¿Me entiendes? Es más bien un personaje creado por la religión. Sí. Pero no hay antecedentes como históricos concretos de su existencia, así como otros dioses. ¿No hay diablo, por ejemplo, para los chinos y para los japoneses? Es que no es lo mismo, porque el concepto de diablo cristiano es como, imagínate, el dios supremo crea una entidad... Que está abajo, abajo de sus brazos. O sea, que en un momento se supone que era rebuena, que era Lucifer, ¿no es cierto? Se revela que la embarrada es castigada y se convierte en el diablo, en el opositor. Sí. Entonces, es parte de la mitología. Lo que sí existe en las otras mitologías es que hay un principio supremo que para vivirse a sí mismo en esta realidad, porque los dioses suponen que, o el dios supremo, o el todo, porque el concepto mejor es todo, de la no existencia pasa a la existencia. Sí. Y en esta existencia, para experimentarse, tiene que generarse un otro. Y ahí nace la dualidad. Y en la dualidad tú tienes los dioses buenos y los dioses malos. ¿Se fija? Pero que dependan uno del otro, si no, no existen. Ayer hablamos con el Rafa Cabada, en nuestro podcast, y hablamos que los guerreros que se transformaban en ídolos, de repente, tenían siempre a alguien al lado, su mayordomo, que les repetía, usted es un humano, es un humano, no es un dios, se va a morir. Como esta cosa de esta entidad que vos me estás hablando un poco, creada por el dios para decirle si sos bueno o sos malo, como vos decís. Claro, pero ahí estamos hablando como de un sirviente o como de una especie de ángel que lo cuida. Era como una especie de, era su mano derecha, que todo el rato le hacía recordar que el tipo se iba a morir. Bueno, finalmente igual las vintologías lo convierten en dioses. Claro. Como pasó con Hércules, con Aquiles, lo convierten en verdaderos dioses. En Egregores finalmente se convierten en eso. Pero en Egregores porque son grupales. Claro, porque lo que pasa es que una cosa es la conciencia, si existió Hércules como ser humano, que no lo sabemos, su conciencia trascendió en otras etapas haciendo otras cosas. Pero la percepción que tiene la gente de Hércules es la que creó el Egregor Hércules. Perfecto. Y la influenza entonces también es un Egregor. La peste sería un Egregor en general. Porque la gente en sociedad la peste es un ser oscuro. Oscuro, rojo, oscuro, con una capa, la muerda. Eso es un Egregor. Pará, ¿y la vacuna? ¿Qué vacuna? No, con ese tema. ¿Las vacunas? ¿No querés hablar de ese tema? No, no. ¿Las vacunas? No, no, para cortar, no. Para cortar. No, pero pará. No hablo de si están bien o no están mal las vacunas. No. Hablo de las vacunas, son un Egregor también. No, no, no. La percepción que tú tienes sobre algún tema es una... Yo creo que por ejemplo la aspirina podría convertirse en un... Y te toman aspirina y se te pasa todo. Es que lo que pasa es que... Mira, ya, este es un ejemplo. Hay un producto que es un complejo B. Es una vitamina complejo B. Y lo vendemos nosotros. Vendemos nosotros, ya, un suplemento. Ya, y es muy raro porque lo que hace complejo B estabiliza las membranas neuronales. Ya, tiene efectos bien positivos. Pero persona que me pide que le recomiende un complejo B, le hace muy bien. Le sube el ánimo, le quita el dolor del cuerpo, hace tantas cosas maravillosas. ¿Y de dónde venden eso? Es que hay un nombre comercial de un tipo complejo B X. Ya, pero no es el nombre. Ah, pero vende, se vende. Sí, la gente se inyecta con vitamina B muchas veces. Ah, sí, sí, claro, claro. El producto que empieza con N. Sí, sí, sí. ¿Ya? Neutrol. Neutrol. Ya, ya. ¿Y qué es lo que pasa? Yo creo que parte de las atribuciones son del suplemento dietético, pero también son atribuciones que da la gente a eso. Entonces, ese producto empieza a tener energía propia. Claro. Yo creo que la aspirina, por ejemplo, como tiene tantas existencias, la gente le atribuye otras cosas. Claro. Te fijas, no, no, se convierte en algo más. Y el representante terrestre de la aspirina sería la pastilla. Entonces, es una pastilla bendita en ese sentido. Claro. Por la gente. A propósito. ¿Qué significaba? ¿Y las drogas qué serían entonces? Es que no son las drogas, son el... Es que hay otra pregunta, que depende, depende primero... Primero el concepto droga quisiera cambiarlo. Sí, por favor, saquemos eso. Porque, por ejemplo, tú me estás hablando de cosas recreativas o de plantas que se utilizan para ciertos trabajos espirituales. De las dos. De las recreativas te refieres a marihuana, ese tipo de cosas. Que, por ejemplo, claro, la marihuana, la ayahuasca, el peyote, son plantas que están siendo guiadas por una... Bueno, según lo que me explicaron algunos antropólogos, tienen la diferencia con otras que ellos tienen un animal de poder que las cuida. ¿Ya? Entonces, hay una conciencia que está acompañando a esa planta. Sí. Y las personas que han tenido experiencias visionarias, no recreativas, sino que con propósitos de desarrollo interior... Porque si no recreativas... Sin recreativa no sirve. ¿Cómo? ¿Por qué no sirve? No. A mí me sirve. No. Me pongo creativo. Yo me pongo ortodoxo, ¿eh? Muchas veces me pongo muy ortodoxo. No. Sí. Sí, no. Bueno, ya. Los que quieran recreativos, pero es otra historia. Lo que quiero decir es que la gente que hace experiencia de desarrollo interior con este tipo de planta perciben una entidad que está ahí presente, que nos acompaña. Sí. ¿Ya? Pero las personas que han tenido experiencia con drogas químicas perciben la percepción de la realidad distinta, pero no perciben una entidad que nos acompaña. Eso es lo que me han contado algunos. Claro. ¿Te referís aquí a cocaína? LSD, por ejemplo. Es que la cocaína no es una sustancia para desarrollo personal. Claro, no. Me van a querer matar con eso. No, no. Pero LSD, por ejemplo, y éxtasis, que son sustancias que son derivados químicos, producen una conexión con otra realidad, pero no hay una entidad detrás de ella. No, hay como alucinaciones. Claro. Pero cuando la gente toma ayahuasca, por ejemplo, u otro tipo de puertas, de llaves, perciben una energía que te está acompañando. O la gente que usa hongos también, ¿te das cuenta? Pero cuando se torna químico, se percibe la experiencia, pero no el acompañamiento. Yo creo que en el caso de éxtasis LSD, hay un egregor lo más probable ahí, que es creado por el grupo de usuarios de esta sustancia. De todas maneras. De todas maneras, porque es por lo menos el viaje que se pegaron otros y que vos entras como en eso, que generalmente es como parecido. Bueno, la cannabis, yo creo que te da un espíritu y te da un egregor, las dos cosas. ¿Por qué? Porque hay toda una cultura canábica. Yo creo que el egregor de la cannabis, ¿sabes cuál es? El de la risa. Puede ser, sí, puede ser. Yo no tengo mucha cultura canábica, así que tendría que identificarlo. Yo tampoco, pero me contaron. Pero en la mitología... No, yo sí, porque me hace bien a mí. En la mitología india, el dios Shiva está asociado a la cannabis, por si acaso. Entonces, hay un tema espiritual, pero yo creo que los usuarios de la cannabis más como recreativo crearon una especie de egregor también, como simpático. ¿Cómo le dicen? Se volvió. Ja, 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 le dicen algo así, no sé. Claro, el de la... Viste que te dice como... Estás fumando eso que te da risa. Claro, pero ahí es otra cosa. Porque sí, porque la risa es el resultado de algo que te... Pero lo importante, quizá, en ese tipo de cosas, hay gente que le da la pálida, hay gente que... A mí me baja la ansiedad, esa ansiedad que me provoca un estrés tremendo y que me deja patinando sin hacer nada, me provoca un estado de creatividad y me lleva a lo físico. Salgo de la mente, contrariamente, que siempre estoy en la mente pensando, pensando, pensando qué puedo hacer, qué puedo hacer, qué puedo hacer, porque no lo hice, porque no lo hice, porque no lo hice, me lleva al cuerpo. Y de ese lugar entro en las cosas más importantes para mí y empiezo a resolver. Desde ese lugar, perfecto, no quiero más análisis de esa historia. Pero, ¿de qué manera esto que vos estás hablando, me parece maravilloso, es por qué tenemos miedo de algo que podría ser muy satisfactorio? Encontrarse con seres que te están cuidando y detectar al que no te está cuidando. Uno sabe, uno sabe eso, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que la realidad que tenemos en este momento es una realidad que funciona para mantenernos neuróticos todo el tiempo. Y esa realidad dice que esto es todo lo que hay. Chao, sacamos. La realidad es sobrevivir y chao. Pero este tipo de eventos te sacan de esa estructura de realidad. Todo se hace secundario. Si tienes una experiencia donde... Para volver a repetir esto que dijiste, todo esto. ¿Todo? No, desde que empezaste. Buenas tardes, esta es la caja del panda. No, 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 esto último que iba a decir. La realidad, esto que dijiste... Esto que entendemos como realidad... Sí, queremos que nos estén locos, que estén... O sea, esta realidad que todos construimos, por supuesto, porque todos participamos de esta cosa, ¿ya? Esta realidad está diseñada para que estemos neuróticos sobreviviendo. Sí. ¿Ya? Entonces, pensar que existe algo más allá de una película de terror para ver un rato de fin de semana para que te deje miedo y no te metas en eso, es suficiente para que todo siga igual. Pero si sucede, por ejemplo, no sé, que tú estás en tu casa, ¿ya? Y tienes una experiencia donde aparece una entidad de la nada, ya las cosas van a dejar de ser lo que eran antes. Por supuesto. Obvio. Claro que sí. Te cambia todo el panorama de... De la vida. De la vida. O sea, si yo entiendo que detrás de todo esto está lleno de vida, primero, por ejemplo, hay personas que están haciendo toda una experiencia con el desdoblamiento del viaje astral, ¿ya? Sí. Y eso es una manera de entender cómo uno podría morir. Y la gente que hace el desdoblamiento, conscientemente, con ciertas técnicas, ya no tiene miedo a morir. Pero vos sabés cómo vas a morir o vas a... No, cómo morir, si me caí, no. No, no, no. Es la experiencia de estar fuera del cuerpo. ¿Ya? Porque nosotros tenemos muchas ideas sobre las cosas. Entonces hay personas que están haciendo experiencias fuera del cuerpo para ver qué se siente con eso. Y si están terribles. Y no encuentras que están terribles, fíjate. El miedo es como la transición esa del dolor, ¿no? Claro, pero hay una idea que tenemos. Así es, claro. Todas las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte sí sienten dolor, pero cuando se van experimentan una sensación de liberación en general, de expansión. Y algunas personas cuando vuelven, gracias a las tecnologías médicas, se enojan algunas porque sienten que... ¿Ah, sí? Claro, porque sienten que... ¡Déjame morir! Es que imagina, ni siquiera, porque sienten que si, no sé, si tenían el tamaño de un dedo meñique, se dan de su cuerpo y se convierte en una cosa que mide 200 dedos meñique. Y después lo meten de nuevo en una caja para que quepa del tamaño de un dedo meñique. Claro que les da rabia. O sea que nosotros mismos estamos apretados en nuestro cuerpo. Estamos apretados en... O sea, sí, pero es la única manera de poder tener esta experiencia acá. O sea que un calambre puede ser... Una experiencia cercana a la muerte. O sea, es tu mismo espíritu que te quiere salir de tu pierna. No, no, no. El calambre, desde la visión de la medicina antroposófica, es porque el cuerpo astral, que es la estructura que tiene que ver con el control de los músculos, está tratando de tomar control sobre la musculatura de nuevo. Esa es otra explicación, ¿ya? Es otra cosa. Ah, pero tiene algo, mira vos. Mire, te voy a dar el título entonces de opinólogo espiritual. Yo quiero llegar a esto. ¿Cómo nos comunicamos con estos seres que están ahí? Es que siempre están disponibles. Yo imagino que está sentado uno arriba de la... Mira. De la llevaplato, por ejemplo. Pero es muy simple. ¿Qué sentido? Ya. Cuando llega la noche... Una cosa. Cuando vos llegas a un baño... ¿Ya? ¿Tiras la cadena? No. Siempre. Y después cierro la tapita. Bien. Que mirás, entras a un baño y lo primero que haces es ver si detrás de la ducha, detrás de la cortina de baño, hay alguien. No. No, yo sí. Siempre. Voy a un baño que no es mío o el mío y voy despacito, agarro la ducha. A ver si... ¡Atente, Ville! Yo creo que has visto mucho psicosis, a propósito. No, pero eso lo hace todo el mundo. En este momento, comuníquense ya con la caja del panda y diganos, ¿quién hace? Una encuesta. ¿Cuánta gente abre la ducha, corre la cortina en la ducha cuando entra a un baño desconocido? Yo creo que aquí tenemos uno que dice que no. Bueno, pero... No, pero vuelvo a lo mismo. Mira, mucha gente, es que es mucho más sencillo de lo que tú pienses. Mucha gente llega a la noche, empieza a ver silencio e inmediatamente van a percibir cosas, pero le da miedo. Eso es lo que pasa. Entonces, un poquito de oscuridad, un poco de silencio, una velita, te quedas sentado respirando y vas a sentir toda la vida que hay alrededor tuyo. Pero como se nos educó que nos van a hacer daño, que nos van a agarrar, que nos van a tirar algo que ni siquiera sabemos lo que nos van a hacer. O duérmete, 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 tenés que dormir, tenés que... Uno mismo, uno se le dice a los hijos, dormite, dormite que mañana hay colegio, dormite, 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 dormite que mañana hay colegio. O uno mismo, mañana me tengo que levantar para ir a trabajar, tengo que dormir, tengo que dormir. Ahora, es como hay una exigencia de ese descanso. Una exigencia neurótica. Pero como te decía, cuando las personas están de vacaciones, ahí se puede hacer experiencias también, pero o ir a un... Mira, ir a un bosque ya es una experiencia de ese tipo. Si uno va a un bosque o vas a pescar. Hay gente que va a pescar y estar en silencio, te vas a dar cuenta inmediatamente. Yo me acuerdo cuando estuve en Chiloé y tuve la posibilidad de ir en invierno y estuve en la costa, está lleno de espíritu en ese sector. Es impresionante. ¿O Chiloé? Chiloé. Oh, pero Chiloé... Pará, pero Chiloé tiene una cultura que cuida o alimenta, como vos decías, ese tipo de... ¿Son negrégores? O sea, hay una hamaca en Chiloé, en una de las islas. Hay una hamaca, la hamaca del diablo, creo que se le llama. Ya. Una hamaca gigante, que hay un portal así, hay una hamaca sola, que creo que es la hamaca del diablo. Y, bueno, hay muchísimas historias más que son increíbles y que de repente uno siente esa energía. Por supuesto. Pero por eso te digo, es más sencillo lo que uno piensa. Lo que pasa es que mucha gente le tiene miedo a esto. De hecho, las personas que hacen investigaciones urbanas no la hacen para que la gente le pregunte, la hacen para que la gente le dé miedo. ¿Sí o no? Va a un lugar abandonado, pone música terrorífica. Yo fui y sentí que lo que querían era eso. Fuimos a ver a una maternidad, a un hospital de la maternidad acá del barro Lugo. Claro. Uy, ahí se caían partos. Pero pasó una cosa, salimos de ahí que, sí, yo pensé que, yo sentía que, me costaba creer, pero me pasó una cosa que fue tremenda. Y eso nos pasó a todos. ¿Qué les pasó? Llegamos ahí al barro Lugo y cuando entramos, primero, claro, el que nos llevó fue, ojo, no salgan corriendo porque las entidades se pueden enojar, no digan nada, pino. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Me quiero ir a mi casa. Ya. Me quiero ir a mi casa, me voy a ir a una serie. ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Por qué estoy acá? Y papá, papá, y entré. Bueno, con mucho acepticismo así, ¿se dice así? Acepticismo. No, escepticismo. Escepticismo. En Argentina se dice acepticismo. ¿Por qué dicen descripto en Argentina? Porque son esos lápices que se escriben... Es que dicen descripto. Porque acá, ¿cómo se llaman los lápices? Los lápices para marcar. ¿Los plumones? Sí, ¿cómo se llaman? Destacadores. No, lápiz, scripto. Ya, pero cuando dicen descripto... ¿Cómo se llaman los lápices? Pero los argentinos dicen describir en los textos típicos de homeopatía que tengo yo. Sí, descripto. Está descripto. Y nosotros decimos estar descrito. Descrito decimos nosotros. Sí, está muy malo ustedes. Muy bien. El egregor del diccionario está hablando de este momento. El egregor de la Real Academia Española. Claro. Descripto. Pero está bien dicho. Puede ser por descriptivo, ¿no? No, descripto. Yo creo que descripto se refería a otra cosa. Voy a revisarlo. Sí, porque allá se dice descrito. ¿Descripto? No, es que tal vez son argentinos más viejos los que dicen descripto. Puede ser. Pero en traducciones y libros más esotéricos dice descripto. Ya, bueno. Volvamos a otro. Ahora me... Ya, pero viste, no era un hospital al final. No me quedó claro. Es que me perdí. Me cagaste. No sé qué iba a decir. No, que solo una cosa sucedió cuando estuviste en el hospital, que fue... Ah, llegamos a la entrada. Éramos como seis, siete personas. Subimos la entrada, la típica entrada de los hospitales que tienen dos escaleritas para subir hacia otro lugar para entrar. Sí. Esas dos escaleritas. Subimos, una, dos y... ¡Ay! Todos hicimos, ay, como si hubiésemos subido 15 escaleras corriendo. Increíble. Fue de un cansancio tremendo. Fue como uno, dos... Y todos miramos y dijimos... ¿Qué onda? ¿Te pasó lo mismo? Bueno, estoy súper cansado. Fue el... Desde ese lugar, fue lo primero que sentimos. La percepción a lo que venía, estábamos con un ascepticismo por todo lo que me habían descripto antes. Ascepticismo, ascepticismo, aséptico. Aséptico. Aséptico, descriptico. Por todo lo que me habían descriptivo antes. Y con miedo, ¿me entendés? Pero lo único que sentí después, que creí un poco, fue que ponen unas radios. Y esas radios, si las tocas, cambian de color. Tienen un color rojo, las tocas y se ponen de otros colores. Las separamos de nosotros. Estaban siempre en un color y de repente tú cambiabas de color. Claro. Hay alguien ahí y... Y cambiaba. Y se escuchaban cosas. Claro. Entonces, sí, te lo digo y se me pone en la piel de calle. Porque en el fondo, la sensación mía era de sentir que sentía esa persona. Porque estábamos en un lugar de mucho dolor. Entonces, hacer la transferencia era lo que me provocaba el miedo, ¿entendés? Y que se me metiera en el cuerpo, boludo. Bueno, pero por eso te decía yo que creo que esa no es una manera de educar a las personas sobre estos temas. Porque le generan miedo y angustia. Claro. Entonces, no todo es así. Pero salimos de ahí y había un policía. Ya. Y dijo, uy, estábamos con el grupo ya saliendo. Pero, viste, el tipo nos casó como saliendo o entrando. No sabía. ¿Van a entrar? No, venimos saliendo. Uy, qué pena, yo quería entrar. ¿Y entrar? No, solo no me da miedo. ¿Viste? Claro, pero claro. Un policía teniendo el miedo de la oscuridad es como... Ay, me lo puede matar, ¿verdad? No, te digo, es que tenemos una historia. Es que finalmente todos hacen lo mismo. Como que es el miedo como al diablo. Otra vez esa imagen, ¿no? El diablo, los demonios. Todas esas cosas que son percepciones... Bueno, pero pará, era el viejo de la bolsa. Antes los gitanos te iban a llevar. El tipo del saco. Del saco. Del saco. Los gitanos sí se usaban ese tema, los gitanos que te iban a llevar, pero no tanto. Acá no tanto. Pero la onda es provocar miedo, ¿no? Claro, pero por eso te decía. Entonces, cuando uno dice paranormal, le ponen esqueleto, le ponen fantasma, le ponen cosas con cacho. Todo es terrible. Claro, claro. Y eso no ayuda. ¿Cómo ayudamos a alguien para que...? Para que... No, para que... Primero dijiste algo que me encantó. Es como, una velita, respira. No traté de dormir, ni descansar, ni nada. Estás ahí. No sé. Escucha y persigue. Mira, ir a un bosque era más fácil. No, pero está en tu habitación. En tu habitación, entonces. En tu casa. En tu casa. En tu habitación. En tu habitación. Claro. Y vos sentís que puede haber alguien. Claro. ¿Qué haces? Bueno, lo que tú puedes, por ejemplo, decir, más bien es como respirar y percibir que hay vida. O no vida. Es que no es vida al término exacto, porque la vida tiene que ir con la biología. Es percibir que hay conciencias que nos rodean. Hay energías. Pero no solamente nos van a hacer daño. Porque lo que se da todo el tiempo es lo mismo. Que te hacen daño, que te hacen daño. ¿Y uno puede hablar con eso? ¿Es bueno hablarlo? Sí se puede. ¿Cómo decir así como, hola, ¿hay alguien ahí? Claro. Y dicen, sí. Es que por eso te digo yo que hay que hacer esto en un acercamiento mucho más tranquilo. Tal vez no lo haga de noche, entonces. Ah, buena. Hágalo de día. Hágalo tal vez con un grupo de amigos. Que sea gente seria. Con un grupo de amigos. Claro. Ok. Ya, y conectan. Y empiezan a respirar. Por ejemplo, pueden ponerse en círculo. Pero si, por ejemplo, el otro día hicimos algo como de tomarse. No, tomate el chocolate. Espérate. Nos trajeron un chocolate, la gente de Turkish. Gentileza, ¿eh? ¿De Turkish? Sí. Los que tienen un chocolate muy rico y también unos cafés. Y bueno, vos tenés chocolate ahí. Chocolate fino. Bueno, no, digo que otra vez me hiciste perder. Yo te hice perder. ¿Eh? Vos tenés la culpa. Estamos hablando de un grupo de gente para conectarse con... No, estábamos hablando de que esto, de que te tomás algo. Viste que decíamos, tómense un tecito o algo, ¿no? Ah. ¿Cómo? ¿Qué le hacemos a esta gente que de repente en su casa tiene este miedo? O es, prendo algo, prendo una velita, no sé, me hago un té de ruda. O yo cuando salí de la maternidad ya me metí, me tiré en la ruda de mi casa. No, pero mira, es que todo eso son estrategias para decir que son malas las energías. No. ¿Qué? No, 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 mira, por ejemplo, ya. Empiece a relacionarse con la energía de su casa, por ejemplo. Cuando usted va a salir de la casa, hágale alguna ofrenda a la energía de la casa. Eso me gustó, che. Cuidame la casa. ¿Se lo exijo o lo digo? No, le pide a ser un amigo, po. Un amigo no le exige. Che, te podés quedar acá. No, ofrécele algo, po. Por ejemplo, le podría poner... Fumate un caño. Bueno, sí que le ofrece el caño, pero no. Ofrécele una fruta, por ejemplo. ¿Una fruta? Claro. ¿Y le dejo una fruta ahí? En un altar o en la parte de la cocina. Esto es para ti. Muchas gracias por cuidar la casa. O, por ejemplo, también, cuando estás en el patio, por ejemplo, o una parte de afuera de la casa, que puede ser una terraza, un pocillita con un poco de agua para ofrecer a los buenos espíritus que estén afuera, para que nos cuiden, nos acompañen positivamente. O si hay seres que son más salvajes, que pasen, tomen su aguita y sigan su camino, pero todo en buena onda. Qué buena. Yo no sé más gente que me va a tomar la rueda porque me va a agarrar y ya párenlas con esa cuestión. Es muy antiguo esa percepción de las cosas. Si no, nadie va a hacer nada. No, que me gusta esto que decís, que tiene que ver con, a veces la gente deja la tele prendida, pero uno deja la tele prendida para que los ladrones crean que está la tele, aunque a uno se le puede decir que quizás se le puede dejar la tele prendida a uno de los... No sé si le interesa la televisión, pero... Sí, la verdad que la televisión es una mierda, pero... No, me refiero a que tal vez le interesa otra cosa. Por eso te decía, mira, yo me acuerdo que ese año atrás era un trabajo, había, cuando trabajaba para el Ministerio de Salud hace año, había una oficina donde dependaban. ¿Trabajaste para el Ministerio de Salud? Como todos los médicos, cuando empezamos a trabajar, siempre trabajamos para el Estado. Sí. ¿Ya? Y había una oficina que estaba un poco ruidosa. Y me llamaron para preguntarme, como saben que yo era amigo de estos temas. Radiostésico. No. Era alternativo, era holístico. Ah, claro, claro. ¿Holístico? Ya. Me dijeron, oye, pasa tal cosa que hay una energía rara que me está metiendo bulla, que nos esconde las cosas. Y yo dije, bueno, mira, haga el siguiente experimento. Pon un platito con unas galletas, ¿ya? Y ofreces al ser que está ahí, es muy buena onda, y le, oye, te dejo estas galletas, pero por favor, devuelve las cosas, tengamos una buena convivencia. ¿Y resultó? ¿Y la galleta desaparece? No, porque se llevan el éter, se llevan solamente la energía que tiene, la memoria que tiene la galleta. Qué loco. Yo te digo algo que a mí me ha pasado. Bueno, siempre te dije que vengo de familias que se usaba esta energía. Claro. Claro, claro. Tenía un amigo que era de una religión, banda creo que. Ah, mira. Pero no sé si, no estoy seguro si era realmente un banda, pero él hacía, él incorporaba. Pero hacía africanismo, estaba combinado con... Sí, sí, él incorporaba. Yo lo vi, yo fui una vez a la, cuando, porque a mí me daba mucho miedo. Susto, ¿viste? Una mierda. No te digo... Pero me invitó una vez y yo lo vi, mi amigo era un chico muy tranquilo. Sí, era un loco que era portero de un edificio con su familia, es un amigo de su familia, mi novia era amiga de ellos, una cosa así. Tierno, no tomaba, no fumaba, pero cuando incorporaba gente, chupaba ginebra, loco. No le pasó nada. Yo lo vi tomar así dos frascos de ginebra, bajó, terminó y el loco quedó hecho mierda, pero estaba normal, quedó cansado me refiero. Cansado, pero no quedó dañado. No. No, claro. Quedó agotado, pero era como, estás cansado, no, estoy bien, volvió a hacer y lo vi en eso y realmente fue tremendo. Claro. Entonces, digo que muchos tenemos mucha incredulidad en este tipo de cosas. Pero que nos da miedo, porque la gente se queda con el fenómeno externo. No se llegan a preguntarle a la persona, oiga, usted qué hace esto de incorporar espíritu, explíqueme qué es esto. Porque la respuesta típica, ah, no, este tipo incorpora a un demonio. Y se acaba el problema. Lista la ecuación. Demonio es malo, chao. Y aquí le pregunté, usted hace esto, me lo puede explicar, o sea que no lo entiendo, tendría la amabilidad. Y mucha gente te va a explicar. Pero insisto, para mí es una estrategia para que la gente no se atreva a investigar estas cosas. Y que íbamos pendientes de comprar, comprar, comer, papá. De comprar, 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 tener, 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 tener. Comprar, comprar y que no me lo quiten. Y la pantalla que nos está pelotudizando de una manera tremenda. Vivo como el celular, ¿no? Y la gente escuchando podcast. Podcast, especialmente hablando de temas como este. Pero sobre todo, de verdad, por favor, la gente que hace podcast paranormales, por favor, también asociarlo con aspectos como más amables, para que no tengan tanto miedo. Si no, va a quedar como si fuera solamente una anécdota para contar una tarde para entretenerse solamente. Y no como un fenómeno con el cual podemos tener una relación mucho más fluida. Bueno, hace un intercambio, ofrecerle cosas. Es como estas cosas que se le... ¿Cómo es cuando se le ofrecían los virtuales ofrendas? Una ofrenda, pero aquí no estoy adorando a nadie. Es como un amigo que yo le ofrezco una ayudita. La ofrenda tiene que ver con algo que a mí me importa y que me importa a mí. Y que yo pueda compartir. Si yo hago galletas en la casa casera, mejor todavía. Claro. Una de estas avenas, se las dejo esas para ti. Las separo para ti. Si hago pan integral, por ejemplo, o lo que sea, separo una yuja para ti. Te fijas espíritu de la casa, sentía de la casa. O de repente esa energía te puede decir cómo se llama también. ¿Esa energía? Te puede decir cómo se llama. ¿Y cómo? Te lo va a decir detrás de alguna señal. No te va a decir Juanito Pérez. No, no, no. Pero va a aparecer. Se va a caer un libro que dice Juan Salvador Gaviota. Claro, tú perdás el nombre, más corto. No, pero... Pensás decir, por favor, lo más corto. No, pero si te cae un libro de Borges. Por ahí me llamo Jorge. Jorge, claro, Jo. Claro. Entía Jo. Pero los niños lo escuchan al estilo. Escúchame. Esa entidad, cuando vos salís decís, ay, me olvidé algo. ¿Puede ser que esa entidad dijo, olvídate esto, te cambié el rumbo para que vos no tengas un problema? ¿Te pueden cuidar? Claro, puede ser. O sea, que yo no soy atrasado. Tú eres retrasado, que es diferente. Tengo entidades que me cuidan. No, eso pueden ser tus, no los de la casa, pero pueden ser tus guardianes, posiblemente. Claro. Bueno, amiguémonos entonces con nuestros guardianes de alguna manera. Pero igual lleguemos a la hora de los lugares, por favor. Claro. Es que no. No llego tarde. No. No soy yo, son mis guardianes. Ay, qué burro. Ya, tengo algunos amigos que van a aprovecharse de estas frases. Claro. Y algo para beber para estas personas, algo para alcohol, no. O sea, por ejemplo, que les encantaría, pero mira, como estamos en la época de los fermentos. Sí. Si la persona sabe hacer fermento, ofrezcale un vasito de algún fermento. Ok. De qué, fiel de yogur, una ginger ale casera, que ahora la están haciendo. Ahora se ha aprendido mucho. Sí, sí, sí. Se ha aprendido mucho de lo que son fermentos. Bueno, hay un brebaje muy conocido en Europa que se llama hidromiel, que es un fermento de miel que también se puede hacer como una ofrenda, para que te cuiden la casa, para que sean tus amigos. Genial. Pero no para tener que estar con el miedo que te van a hacer cosas, porque al final no. Algunos pueden hacer cosas, pero eso es como cualquier ser, cualquier animal puede meterse en la casa y defenderse y rejuñarte. Pero no todos los seres son así y quiero insistir mucho en eso. Mira, hay una, lo último que quiero compartir, hay una serie japonesa de anime que se llama Esa serie es hermosa y esa serie hace referencia al vínculo de los humanos con espíritus de la naturaleza. Es una poesía esa serie. Bueno, una perla que tiraste ahí, buenísimo. Genial. Conversá, hablá, no te pongas loco. Y el próximo programa nos contás cómo te fue con esta radiestesia. Radiestesia en la caja del panda. Andrés, es un placer. Muchas gracias. Gracias por compartir. En este momento, así que, gracias, yo saludo Jorge Liz, lo saluda. Lo saluda el doctor Panda, muy contento de participar. Me encanta hablar de estos temas porque de verdad, hagamos educación, por favor, hagamos educación, si no vamos a terminar siempre con lo mismo, ¿ya? Y ojalá en cada temporada que tengamos, dediquemos uno o dos capítulos a este tema que para mí es súper importante compartirlo. Siempre dediquemosle un momentito y que se va a llamar el espacio Panda Normal. Es Panda Normal. Panda Normal. Nos vemos. Hasta la próxima. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos. Gracias por ver el video.